¿Cómo es esto? ¿Todos hemos estornudado alguna vez? Ya sea por una gripa, el polvo. Y hoy en Curiosidades, para hacer más amena la charla a la hora de la comida, vamos a descubrir por qué nuestro cuerpo estornuda. ¿Por qué? ¿Y por qué debe estar resfriada? ¿O por el ambiente? ¿O por el clima? ¿La razón científica sabe cuál es? No. ¿Por qué estornudamos? Bueno, te preguntaron a ti, no. Para sacar todos los microorganismos maliciosos del sistema respiratorio. Ah, sí, creo que sí. Se supone que es cuando tu nariz está como reseca, ¿no? Que es cuando se tiene como que lubricar y no sé qué. Tienes que estornudar y algo así. Ah, no, eso no es, ¿eh? Yo tampoco lo sabía a ciencia cierta, pero investigando descubrí que el estornudo es uno de los mecanismos de defensa naturales del cuerpo que expulsa a los invasores si protege los pulmones y otros órganos. Comienza con el epitelio respiratorio, que es la capa de las células que recubre la nariz, se irrita y se desencadena al final del nervio cardenal trigémino. ¿Qué le dice al cerebro que inicia el reflejo del estornudo? En él se expulsa aire del cuerpo a velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Los estornudos pueden viajar mucho más lejos de lo que se pensaba. En video en cámara lenta de alta calidad, un estornudo muestra la pulverización de la mucosa, que puede viajar entre 5 y 200 veces más lejos en forma de gotas, en una nube de gas invisible. Por eso, tápense la boca al estornudar, por favor. Dato curioso, algunas personas desarrollan la congestión nasal durante... el sexo, conocida como rinitis de la luna de miel. Esperemos que no sea contagioso. Para ellas arriba, Omar Sámano.